Hola, hola a todos mis queridos seguidores, bienvenidos un día más a tu canal preferido Naughty Farándula, el canal de los famosos. Mark Thatcher había terminado su matrimonio por Majida Isa. Sí, señores, ¿cómo lo oyen? En exclusiva, el equipo de prensa de la actriz le compartió su postura a Publímetro. La actriz responde a las publicaciones sobre su supuesta relación con Mark Thatcher. Majida Isa se pronuncia sobre rumores de infidelidad. En días recientes, se conoció que el actor mexicano Mark Thatcher y su esposa, Cynthia Lesco, hayan terminado su relación luego de apenas un año de casados. Luego de ello, TV Notas, México y la revista Bea mencionaron que la razón sería una infidelidad entre Thatcher y Majida Isa. No obstante, ninguno de dichos medios contactó a Majida tal como ella misma alega. Eso afirmó Bea e indicó que el presunto romance del mexicano y la colombiana se lo confirmaron fuentes muy cercanas a la producción donde ambos trabajaban. La relación habrá surgido en Bogotá en medio de las grabaciones de la serie Operación Pacífico de Telemundo, en la que ambos hacen parte del cuerpo policial y son protagonistas. La publicación agregó que este aparente noviazgo que hizo Mark terminará con la actriz Cynthia Lesco, con quien se casó por lo civil en mayo de 2019. La relación habría propiciado el fin del matrimonio del actor, dice el Medium. Una versión similar tiene el portal Sensacionalista de México TV Notas que incluso publicó una entrevista con una supuesta fuente que les aseguró que Mark y Majida así comenzaron un romance mientras esta actriz era confidente de la esposa de él. ¿Cómo lo oyen? Pues ambas tuvieron un buen feeling en las grabaciones de la serie ya que Cynthia también tuvo un papel ahí. No obstante, ese mismo informante aseguró que la infidelidad en general no fue el detonante para que Cynthia se separara de Mark. Habría otro antecedente al temperamento del actor. Cynthia estaba muy enamorada de Mark, tanto que lo dejaba pasar muchas cosas, pues él es muy ojo alegre. Pero como ustedes lo publicaron hace poco después de casarse por lo civil, él cambió bastante. Se volvió agresivo con Cynthia, lo cual por supuesto ella no podía tolerar. Los últimos meses del año pasaron fueron un infierno para ella, pues terminó dándose cuenta de que no había manera de salvar su matrimonio porque él lo ponía de su parte para cambiar. Majida Isa se pronuncia sobre estos rumores, diciendo lo siguiente. Es totalmente falso, de manera irresponsable y atentando contra los derechos fundamentales de los seres humanos involucrados en la nota a nivel nacional, la revista Bea hizo una publicación sin hacer ni una sola llamada a la actriz Majida, quien por esa misma razón no tuvo derecho en la defensa oportuna y es hoy víctima de las consecuencias que la nota puede traerle a nivel personal y artístico. De igual manera Majida y su equipo de prensa piden que no se desvíen de la atención sobre su trabajo como actriz hacia los rumores que están circulando. Déjame saber todas sus opiniones aquí en las redes, suscríbete, dale click a la campana para que sigas recibiendo toda la mejor información.